Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. El COE reporta 27 muertes en Azueto de Semana Santa. Pelegrín Castillo asegura que hay un plan para desestabilizar Haití y afectar a la República Dominicana. Y el candidato presidencial Carlos Peña dice que no dejaremos que los malos gobiernen nuestro país. Esto y mucho más después cueste la pausa. En el nombre de Dios, por favor, en el nombre del presidente, en nombre de corazón, ayúdanos por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa de 300 pesos llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Y el Centro de Operaciones de Emergencia ha dado este lunes el boletín de Semana Santa Conciencia por la Vida 2024. Allí informaron que 24 personas fallecieron en el azueto de la semana mayor. 473 personas intoxicadas por ingesta de alcohol, entre ellos 30 menores de edad. No sé por qué usted dice que no son sancionables. Bueno, recuerde que nosotros tenemos una ley y reglamento que nos rigen. Cuando nosotros sorprendemos a cualquier miembro de la Policía Nacional, como ocurrió en la mañana de hoy, porque tampoco lo estoy negando. Si nosotros nos sorprendemos en una situación de esa naturaleza a la que usted señala, se le hace un informe y los órganos de control de la institución se apoderan del caso. Déjeme decirle que la sanción para un miembro de la Policía es sorprendido violando la ley de tránsito. Es más drástica que para una persona así. Ahora bien. Como lo he dicho en otros medios de comunicación, es que en la República Dominicana, para fiscalizar a una persona, tiene que verlo un DGC cuando está violando a la ley de tránsito. Porque nosotros no tenemos un sistema digital de fiscalización. Entonces, a una persona de la clase civil, a un miembro de la Policía, o en las Fuerzas Armadas, es posible que usted lo vea violando la ley. Pero a lo mejor un DGC no lo está mirando. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora usted puede estar seguro que si nosotros lo sorprendemos, ese miembro va a ser sancionado. Usted dice que es benevolente y aquí le estamos quedando. La mayoría de estas muertes se produjeron por accidentes de tránsito y un mayor por ciento en motocicletas. Y hablando de situaciones que se presentaron en esta Semana Santa, este pasado domingo se dio a conocer la desaparición de tres personas en una playa de Puerto Plata, uno de ellos miembro de la defensa civil. Reanudaron este lunes la búsqueda de los desaparecidos. Nosotros, con relación al operativo de la Semana Santa, debemos decir que todos los integrantes del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia de Santiago, en el día de hoy estamos dando un informe de lo que pasó con relación a esta Semana Mayor. Tanto el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Politur, la DGC, el 911, Salud Pública, que están involucradas de manera directa, en Santiago, nosotros debemos destacar el comportamiento de la población, que en horario no establecido fueron que ocurrían las situaciones y en lugares que tampoco nosotros estamos. Por lo que debemos el comportamiento de los vacacionistas que iban a los ríos, los ríos estaban totalmente vacíos durante el feriado. Y el informe oficial, ya el Centro de Operaciones de Emergencia, es la institución que está para eso. es el vocero del gobierno. En tal sentido, debemos decir que este operativo fue exitoso gracias a todos los voluntarios de la Defensa Civil, del Ejército, de la Armada, de la Aérea, Policía Nacional, un trabajo fenomenal de la policía, de la persona del General Jiménez Reynoso. Pero además también el trabajo que realizamos con el carreteo, con el carreteo que se originó en Santiago, donde obligaban a los conductores a disminuir la velocidad. Y esto fue parte de lo que fue este gran operativo, que en el día de hoy debemos felicitar a todos los integrantes del PMR de la provincia, en la persona de la señora gobernadora licenciada Rosa Santos, quien estuvo coordinando de manera directa este operativo con nosotros. visitamos los ríos, visitamos los puestos, y además ella inició el carreteo de Santiago, por lo que finalmente debo destacar el trabajo realizado de todas las instituciones que participaron en este gran operativo de Semana Santa. Y el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, dice que hay un plan de desestabilizar Haití y afectar a la República Dominicana, que mientras todos están enfocados en el tema del canal, en el río Masacre, las bandas haitianas están destruyendo hospitales, cárceles y escuelas. Eso que está pasando ahí no es ajeno a lo que está pasando en Puerto Príncipe. Mientras se insiste con el tema del canal, al mismo tiempo las bandas están desbaratando las escuelas, los dispensarios médicos, los hospitales, las cárceles, las instituciones de gobierno. ¿Con qué objetivo? Quieren poner en fuga Haití. Al mismo tiempo aparecen los organismos internacionales y le dicen a la República Dominicana miren, no pueden deportar primer paso antes de pedir la apertura de campamentos. Ya la pidieron, ellos quieren campamentos y le hemos dicho en Haití hay muchos espacios donde pueden construirse campamentos para proteger a esa población inocente. Está el Plato Central, está la Planicia del Norte y si quieren es más complicado en la Isla de la Tortuga, la Isla de Bonario, ahí caben cientos de miles millones de Haitianos en buenas condiciones. En buenas condiciones. Ahora, ¿cuál es la estrategia que hay de terrastre de eso? Que se lo preguntan los mismos Haitianos. Mucha gente dice qué es lo que se está buscando con todo esto. Pues ahí se confunda. Ellos están en un plan para desestabilizar Haití y que esa crisis se pueda traspasar a la isla de Santo Domingo, al resto de la isla de Santo Domingo y forzar a la República Dominicana. Por eso hace muy bien al presidente respondiéndole en el caso del canal con una medida proporcional porque el Estado tiene derecho a ejercer frente a una agresión a su integridad territorial una medida de retorsión de legítima defensa que puede hacer perfectamente. Y el candidato presidencial por el partido Generación de Servidores Carlos Peña dice no dejaremos que los malos destruyan nuestro país. Asegura que el 78% de los dominicanos no quiere saber del partido revolucionario moderno. Nuestra gente aquí en la parada mamá Ticón de Santo Domingo estamos yendo donde la gente el 78% de los dominicanos no quiere saber del PRM no puede votar por el PRM en las elecciones pasadas y hoy estamos diciendo de esa gente que no tienen que volver al pasado que ni los que están ni los que estaban. Llegó el tiempo de lo único diferente en este proceso electoral que es Generación de Servidores en la Casilla 28 y nuestra propuesta presidencial. Le pido a la gente que salga a votar el 19 de mayo y que lo hagan en la Casilla 28 por todos nuestros candidatos a senadores a diputados y por nuestra boleta presidencial. No es verdad que dejaremos que los malos sigan desnudiendo nuestros países. Le llegó el tiempo a los buenos le llegó el tiempo a aquellos que quieren servir desde el aparato público y no ir a servirse de manera que nos verán en las calles todos los días en lugares diferentes donde las multitudes suelen estar porque con la gente vamos a estar y con la gente vamos a ganar y con ellos vamos a votar con la ayuda de Dios. ¿Y cómo te ha visto el recibimiento aquí de los usuarios cuando van a abordar el metro? El hermoso recibimiento me siento muy contento con lo que está pasando mucha gente que nos ve a diario en nuestras intervenciones mucha gente que nos sigue por las distintas redes sociales que sigue nuestros comentarios y que son seguidores nuestros algunos nos han dicho don Carlos soy un empleado público pero mi familia y yo vamos a votar por usted otros nos dicen Carlos estamos en la iglesia por lo cual nos vamos a bandereos y hacemos campaña de caravana pero usted es el candidato presidencial de los cristianos de la República Dominicana y estoy contento porque es más la gente que nos ama que nos quiere que lo que nosotros inclusive nos imaginábamos Bueno y ya pasó la tregua de Semana Santa y los políticos van a resear con la campaña candidatos presidenciales y congresuales reiniciarán con los eventos actividades y debates y precisamente este lunes sería el debate de los candidatos a senadores por la provincia de Santiago organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo ellos también han informado que los debates vicepresidenciales y presidenciales serán este 10 y 15 de abril aunque si advertimos como un reto hacer que otros entiendan que los ciudadanos quieren y tienen todo el derecho de escuchar y conocer las propuestas de todos los candidatos por esta vía anunciamos la reanudación de los debates electorales del CODES iniciando el día de hoy con los candidatos al Senado por la provincia de Santiago de los Caballeros y siguiendo los días martes 2 miércoles 3 jueves 4 y viernes 5 con los debates de diputados por la misma provincia de Santiago de los Caballeros también queremos anunciar a toda la sociedad la realización de debates de los candidatos vicepresidenciales el día 5 de abril de corriente y los debates presidenciales donde estaremos invitando a todos los candidatos sin exclusión alguna el día 15 de abril el CODES sus aliados el nuevo diario RCC Media RTBD Tu Televisión Pública la ASIS Fedocámara y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y todos nuestros medios aliados anunciamos también la realización de los debates senatoriales en las provincias La Romana La Alta Gracia San Juan de la Maguana Elia Espiña San Cristóbal La Vega y Monseñor Noel Es momento de una pausa comercial pero luego de ella la Policía Nacional investiga robo en Cooperativa San Miguel en Santiago Permanecen retenidas más de 500 motocicletas en el Comando Regional Cibao Central y la DNCD frustra envío de 180 paquetes de presunta cocaína a España Esto y mucho más después de la pausa de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio